Muy buenos días queridos y estimados amigos, espero que todos estén bien, espero que estén pasando un día muy lindo junto con su familia. Nada, estamos aquí de vuelta en Eurotruck Simulator 2 y en esta ocasión tenemos algo sumamente maravilloso en este gameplay, que es Gran Utopía. Hacía rato que no subía Gran Utopía, que no jugaba este maravilloso mapa, que es uno de los mejores mapas que usted pueda probar, maravilloso mapa. Así que nada, queremos hacer una pequeña ruta aquí en Gran Utopía, quiero hablar un poco sobre Gran Utopía y nada, lo esperamos después de la intro. Bien, estimados amigos, ya estamos aquí de regreso, ya estamos aquí de regreso y estamos dentro del juego, ya estamos en Gran Utopía, estamos con este bello, hermoso camión. Man TGX 18.400 Tenemos la chapa Omar Gain Omar Gain Este es el trailer que vayamos a llevarlo, la caja, el amor que ha aislado. La compañía está en la cual vamos a llevar esta carga de naranja, esta cantidad de naranja que está metida allá adentro. Ustedes lo pueden ver ahí, es IECO Transport Friends y la vamos a llevar hasta la empresa TC Trucking Bros. Transport Friends, no sé si esto existe en la realidad o es alguno de los creadores del juego que inventó esto o le puso esto, no sé si existe de verdad el IECO, tendría que buscar información. Bueno, como quiera que sea, no estamos seguros si esto realmente existe, dice que fue creado en el 2001, ahí lo dice, years 2001, fue creado, a lo mejor no es ninguna empresa real, no lo sé. Bueno, como quiera que sea, los méritos para ellos, si son los creadores, puesto que está hermoso. Bueno, vamos a arrancar, voy a estar por fuera así hasta salir de aquí para que ustedes vean lo bello y hermoso que está esto. Vamos a arrancar. Eso. Mira, como ustedes pueden notar ahí, el espacio que hay en donde está el camión ese es bien estrecho. Vamos a abrirnos un poco, hacia acá. Bueno, tenía que haberme abierto desde... Vamos a darle un poquito de marcha atrás. Disculpen, estoy un poco fónico. Estoy como perdiendo la voz. Estamos aquí, señores, en Gran Utopía, de regreso a las calles de Gran Utopía, disfrutando de los caminos estrechos, las calles estrechas. Y nada, vamos a ver si logramos pasar por aquí. Está bien estrechito. Y tenemos también ese auto al frente. Creo que sí, sin ningún problema. Escuchen lo que son las vacas, ahí, el ganado. Está hermoso este camión. Este camión lo compré para hacer este gameplay. Yo tenía el Ibeco y entonces entregué el Ibeco y me compré este. Ya que salió hace poco este camión, el MEN-G, el TGX. Y entonces, el video anterior que yo les traje de Eurotruck Simulero 2, fue también hablando, bueno, hablando específicamente del camión, de este nuevo camión. Me salió, esto que hay al lado, no sé si es uva. Esta está más chiquita, está un poquito más crecida. Bueno, bueno, vamos al interior. Aquí estamos para que vean el interior. Vamos a parar un momentico aquí. Para que vean cómo tengo el interior de este hermoso camión. De verdad que me gusta. Está bastante moderno. El GPS me gusta mucho. Estos son algunos de los accesorios que tengo puestos. Y nada, espero que les guste este gameplay. Es un gameplay bastante corto, no tan largo. Ya que hace bastante, bastante tiempo que no subía Gran Utopia. Como ustedes pueden notar aquí, las calles son bastante, bastante estrechas. Este es uno de los mapas. Uno de los mejores mapas que existen, que tú puedas encontrar por la red, por cualquier lado. Gran Utopia. Escala 1.1. Escala real. Tienen los árboles esos que ha ido ahí. Eso no lo vas a encontrar en muchos lugares. Puede ser que sí. En Promods. A ver si nos dejan salir de aquí. En este perfil de Gran Utopia, estoy usando algunos mods. Para complementar lo que es el perfil, ¿no? Para complementar, mejor dicho, el mapa de Gran Utopia. Bueno, no les enseñé en mapa. Vamos a hacer una pequeña paradita por aquí. Ponemos el freno. Salemos al exterior. Esto es lo que no entiendo. No sé por qué esto está así. No sé si eso tendrá que ver. Está un poco raro eso. Está feo eso. No sé si eso tendrá que ver con algún mod que está haciendo interferencia con la textura esa de la hierba. No sé. No sé qué estará pasando. Bueno, anyway. Déjame enseñarle el mapa. Ahí está. Este es el mapa. De hecho, no sé dónde está ubicado esto. Yo no sé si esta parte aquí en Francia. Y esto es como un callo, así como un callo grande o un echipiélago. No sé cómo quieran llamarle eso. Como ustedes ven, es bastante chiquito. Pero no se engañe. No se engañe porque para viajar de aquí hasta aquí, te toma tiempo como si fuera una vida real. Te puedes meter bien, bien una hora. Porque es a escala 1.1. Como ustedes pueden notar aquí, miren. 15 kilómetros. Duración del trayecto, 18 minutos. 15 kilómetros. Como en la vida real. Como si te metieras 18 minutos en 15 kilómetros. Aquí dice exploración. Está a un 18.15%. Así que me falta mucho también por explorar. No he explorado tanto. Ese es el mapa. Ahora sí vamos a salir. Espero no interrumpir más esto. Damos freno. No sé por qué la textura esa está ahí. Creo que ese es el único área donde yo veo la textura esa. La única área. Tienen que actualizar eso. Señores camioneros, troqueros, estamos en gran utopia. Cuidado, cuidado. Cuidado por qué está cerrado. Esto es único. Es una experiencia invaluable. invaluable la verdad que es increíble lo bien que se pasa aquí en gran utopia ahí tenemos el concesionario men ahí fue donde compré el camión así que vamos a estar 18 minutos aquí y esa gente está esperando la Huawei el autobús el autobús ¡Suscríbete al canal! Poco pierdo el control ahí. No me pescate de que venía una culpa. ¡Oh! Aquí viene una subida. Tienes mucho cuidado. No me quedo. ¡Suscríbete al canal! 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 y empezaron a caer goticas de agua, poquito a poquito aquí tengo una bajada bien suave porque si no vamos a hacer una derecha por aquí, ahora vamos bordeando parece que el agua, el mar estamos en una buena altura esto es la base de freno en el motor, mira como hay esta bajadita, díganme si no está chulo esto, esta bajadita, calles estrechas esta bajadita, calles estrechas pero también quería aprovechar en este vídeo para recortarles que he creado un nuevo canal que está dedicado exclusivamente o va a estar dedicado solamente para los juegos de hunter, los juegos de simulación de hunter o de cacería como por ejemplo way of the hunter, the hunter call of the wild esa textura la veo un poco extraña, las rocas esas que están ahí, como que no está terminado o haya un mod que no está incompatible bueno como les estaba diciendo, quiero recortarles a todos los monteros que están viendo estos vídeos míos que quieran suscribirse a mi segundo canal, este es mi canal primario para el canal secundario que voy a subir los juegos, los juegos que yo estaba subiendo aquí de montería los voy a subir en el otro canal, el canal se titula el rastreador así se titula mi canal, mi nuevo canal, el rastreador entonces, dense una vuestecita por ahí y vamos a estar hablando mucho sobre los modos de caza, los mejores tips o consejos para no ser principiantes, tratar de llegar a ser un pro o un profesional en lo que es el mundo de la cacería sabemos que hay mucha gente que se compra en el juego y no tienen ni idea de qué hacer ni cómo va el juego ni nada claro, a medida que lo van usando se van dando cuenta de que qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no deben hacer por qué no tratan, por qué no cazan un diamante o un oro por qué no encuentran animales y caminan todo el mapa y no encuentran animales bueno, todo eso lo vamos a ver en ese canal en el que he creado el nuevo canal, el rastreador pueden visitarlo, están todos los invitados, todos los monteros ahí en ese canal yo no voy a subir otro juego que no tenga que ver con montería incluso cuando salga otro juego de montería pues lo voy a subir en aquel canal aquí en este no voy a subir más juegos de montería ya eso lo expliqué muy bien en el video anterior en American Truck Simulator anterior a este, el martes entonces este canal va a estar funcionando o voy a traer gameplay solamente los martes y los jueves a las 12 del día el horario de aquí de los Estados Unidos, de Norteamérica y el otro canal va a estar funcionando los sábados los sábados a las 12 del día también pero en vez de juegos de camiones como en este caso en este canal que voy a subir solamente juegos de camiones camiones, autobuses, de farming ese tipo de juegos así que si usted está suscrito a este canal pero no le gustan los juegos de camiones le gusta la montería la casa ese mundillo ay, ay, ay ay suavecito Pues entonces le invito a que se suscriba al otro canal Si quiere seguir suscrito a este canal Porque quiere ver los dos contenidos Ya sea Bueno los dos contenidos no los va a poder ver aquí Aquí va a haber solamente El contenido de camiones Y de autobuses y de farming Bueno pues entonces Debería Más obligado suscribirse Si lo desea A este Al otro canal Ya si está suscrito a este canal Suscribirse al otro canal El rastreador Así mismo usted lo busca en YouTube Escribe el rastreador Y me va a encontrar Ya yo creé todo El banner Creé todo Solamente Queda bueno Subir un gameplay el sábado Que vamos a comenzar De hecho vamos a comenzar Con Hearsfelden El primer mapa Para dar algunos consejos Algunos tips Y para dar mi opinión personal Algunos puntos interesantes Que deben tener en cuenta A la hora de salir a cazar No es salir Y Y ponerse a Bueno eso ustedes lo van a ver ahí Yo le invito A que Se suscriban A mi otro canal Secundario El rastreador Vamos amäß Y We can hear We can see Or We can hear a esta orilla de la playa o del mar no se preocupen este canal yo no lo voy a abandonar no es que me vaya a pasar al segundo canal o el canal secundario y vaya a subir solamente juegos de de montería o de cacería pero quiero intercalar quiero subir unos juegos de camiones aquí en el sábado en el otro canal subo los juegos de montería creo que va a ser un poquito más controlado que tratar de crear un nicho solo tipo de juego montería en montería y camiones en camiones es posible que tenga éxito posible que no bueno de todas formas comprobar no se pierde nada cuenta que se ve que está cerrado hoy y y y y y como les dije este video no va a ser tan largo va a ser bastante corto vamos a hacer esta rodilla y así ustedes pues podrán ver como luce el mapa de gran utopia si están interesados en descargarlo pues entonces van a la página oficial yo se lo voy a dejar en el link de la descripción a donde deben ir al link y se lo pueden descargar si podemos ayudar a los creadores mucho mejor donándole algo vamos a dejar en el link de la descripción Son las 3 pm y me estoy casi perdiendo la voz, disculpen. Espero no enfermarme. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos vemos en un próximo episodio. Chao. Chao.